El consumidor es un actor clave en el proceso de transformación de los sistemas productivos agrarios, sistemas productivos agrarios, que en el caso de alimentos, utilizan dosis muy elevadas de agroquímicos y eso hace que lleguen productos altamente contaminados a los consumidores. Básicamente el paquete agroquímico tiene mucho que ver con fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y hasta herbicidas se usan. La situación más allá de lo alarmante que es en términos de contaminación ambiental producida por agroquímicos, me parece que lo que tendríamos que ver es cómo por la positiva generamos cada vez más espacios de producción verde, sin químicos, que es absolutamente posible, tenemos evidencia sobrada. Hago producción agroecológica para no envenenarme, para no envenenar al consumidor, para no envenenar al medio ambiente. Los beneficios son muchos, digamos, tanto para mí como mi familia, el consumidor, empezando de que la salud, el medio ambiente, los gastos son mucho menos. Necesitamos consumir accesible, que no sea la verdura ecológica algo para un nicho de mercado. Y para eso no es tan difícil hacerlo porque realmente hay 80% menos de costo, digamos, en la producción. Cuando yo empecé explicándote que la tierra es gorda, es rica en todo el nitrógeno, bueno, en todo lo que tiene que tener el suelo, la planta se defiende. Tenías menos costo, pero tenés mucho más trabajo. Producir agroecológico se hace muy complejo, tenés que tener barreras biológicas, rotación de cultivos, descansos de suelo, abonos orgánicos, y no simplificas como una producción convencional, que haces un campo grande de un solo cultivo. Pero esto, un factor muy importante es el consumidor. Empezar a educar al consumidor. Sabor al sofrito. Picamos las cebollas y los pimientos rojos muy finos para que se deshagan... De postre, sandía, sin imperfecciones, por favor. Colocaríamos el melón sobre la máquina y funcionando como una máquina de rayos X de aeropuerto, la máquina nos diría qué hay en el interior del melón. La innovación tecnológica... Hay consumidores que ven chiquita la verdura, la ven media, así mal tratada por los bichos, y saben que es agroecológica y la compran. Y hay consumidores que te dicen que no porque es muy chiquito, no tenés puerro más grande. Hay de todo. Hay consumidores que prefieren comer así y no comer veneno. Me gusta eso de saber qué es lo que uno está comiendo, de que son siempre productos muy frescos y suelen ser mucho más ricos. Y de que eso de que está bueno que no tengan pesticidas ni nada de eso. Porque sé de dónde vienen los productos que como, sé el trabajo que hay atrás, el tipo de insumos que se usa y quiénes salen beneficiados. Es tomar conciencia de que de lo que comemos, hay por detrás un trabajo, un beneficio, un uso de la tierra. El poder hablar directamente con la persona que produce y también preguntarle cosas, porque mal que mal tampoco uno puede preguntarle a Coto, che, a esta harina de dónde viene, digamos. Es todo un juego de palabras. Si yo digo, vendo verduras orgánicas en transición, entonces te compran. Hay una mentira, hay todo un juego de palabras para venderte como agroecológico y que en realidad se están fumigando un poco. Y la experiencia nos viene demostrando de que se están vendiendo como orgánicos, naturales, agroecológicos, productos que no son tales, con lo cual estamos matando la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro es el compromiso activo y responsable del consumidor para hacer posibles los procesos de transformación de los sistemas productivos. Por eso empezamos a ver qué experiencias había a nivel internacional, latinoamericano y de argentina y llegamos a la conclusión de que el sistema participativo de garantía era lo que mejor podía ajustarse a la idea y a las posibilidades que tenía. Los sistemas participativos de garantía, SPG, son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local, en el cual se verifica la adecuación de prácticas de manejo a campo, Acompaña y garantiza procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos agroecológicos, basándose en la confianza y el acuerdo entre productores, consumidores y un consejo técnico interinstitucional, procurando y estimulando el no uso de productos de síntesis química, persiguiendo el cuidado del medio ambiente y favoreciendo el trabajo digno para producir alimentos de buena calidad. Y la idea es ir a, en principio, escuchar al productor, tomar nota de sus experiencias, de lo que está haciendo, de qué cultivos, qué superficie. Yo creo que ellos vienen a aprender cosas que por ahí no se ven en las universidades, porque por ahí no hay suficiente campo o esas cosas, pero cuando vienen ellos te hablan todos de nombres científicos y cosas que vos no conoces, pero después, de forma vulgar, conoces un montón. Son cambios de palabras, cambios de ideas. Por el momento lo conseguimos proyecto piloto, porque estamos yendo a pocos productores, empezamos privilegiando a los productores que están vendiendo en la feria, en la Facultad de Agronomía, pero esperamos que, en un futuro no muy lejano, podemos ampliarlo a muchos otros productores. También es una disputa ante la cuestión orgánica de la certificación y el costo que tiene la certificación. Bueno, empezar a hacer valer la palabra, empezar a hacer valer los valores, empezar a hacer valer otro modo de vincularnos con quien produce nuestra comida. Productores conscientes, con un esfuerzo sostenido para producir en forma más natural, sin agroquímicos, sosteniendo todas las dificultades que se le estaban presentando, consumidores responsables que valoraran y sostuvieran ese esfuerzo a través del tiempo, y un organismo técnico, como en este caso la Facultad de Agronomía, que acompañara el proceso y avalara con rigor científico y con constataciones continuas y evidentes, que ese proceso iba en el sentido correcto. En ese equipo asesor tiene que haber muchas universidades, tiene que haber consumidores, productores, todos tenemos que ser parte, porque justamente ahí está lo participativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!